Música Daría mi vida por ser niño otra vez Mi vida no es normal, se ha formado al revés Soy pinto viejo perro, ya viví de todo En mis malas experiencias yo nunca lloro Pasan los años y se me van las sonrisas Los malos ratos los convierto en cenizas Soy mexicano con la sangre bien mestiza Vivo la vida porque la muerte no avisa Toda mi adolescencia mi jefa respalda Contra mi jefe defendió a capa y espada Es la persona que nunca me dio la espalda Por la familia ella es bien respetada Agradecido con ella eternamente No hay ni un pinche día que no me cruce por la mente Perdona jefa porque yo nací demente Pero al fin de yo te amo y aquí tu hijo no mientes Perdido entre las drogas y el alcohol A punto de pisar yo la prisión Los valencia los llevo en el corazón Dinero en mi mente tratando de cambiar yo mi presente Perdido entre las drogas y el alcohol A punto de pisar yo la prisión Los valencia los llevo en el corazón Dinero en mi mente tratando de cambiar yo mi presente He estado a punto de pisar las pinches rejas En todo el pinche gabacho ya tengo quejas Perdona si no soy lo que querías que fuera Yo soy testigo de lo que pasa allá afuera Soy adicto a las drogas también al alcohol Busco al pinche dinero aquí de sol a sol Mi jefa Juana llevo en el corazón De mi existencia ella es mi adoración Este es mi orgullo soy Efraín Valencia Me dicen Casper para cualquier emergencia De corazón clama pastado de Puebla Olvidarme de mi barrio no creo que pueda ¡Suscríbete al canal!